Riffing de instrumentos Amos navegadores 14.3 109.5 en caso de regreso de ILS a la 1.5 Curso 1.5.2, 8.870 el primer punto, está a 0.7 millas de donde estamos, en el Bering 1.4.1 Heading, director de vuelo de mi lado en take off armado 1.7 mil la restricción 3.4.0 terrestre, 18.0 en este mes, 27.8 para el latis y 22.3 para pasar la salida la horizonte central y nivelado, vamos a poner Bank Limit a ver acá Bank Limit está puesto las velocidades ajustadas, siendo B2.113 altímetro 30.46 con 8.510 pies Heading Box 1.5.4, vamos a poner 1.5.1 Heading Actual 2.4.7 por los 3 2.4.7 Curse Box 1.5.1 RAT que es la temperatura exterior 25 grados ISA más 24 los 3 DME están ajustados identificando 0.3 con Toluca este siempre marca así algo raro en la posición donde estamos por los alguna interferencia o algo así el transponder triple 0.4 en ground y son las 18.30 solo así se refian los instrumentos 5 7 7 7 10 6